El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han conseguido que el aeropuerto de la capital vuelva a contar en 2023 con una frecuencia semanal que comunicará la provincia con la ciudad alemana de Düsseldorf. Después de cinco años la provincia contaría con una conexión directa con uno de sus mercados de origen más importantes con una ruta que comenzará en el mes de mayo hasta bien entrado el otoño. Hoy estamos de enhorabuena porque el trabajo conjunto de la Diputación y el Ayuntamiento de Almería con esa meta que nos pusimos y ese reto de aumentar las frecuencias y abrir nuevos destinos y nuevos vuelos para nuestra provincia, para nuestra ciudad se cumple porque el mercado alemán se recupera de mayo a octubre y la idea es que ese turismo que siempre ha venido a Almería a disfrutar de nuestro sol, de nuestra playa, de nuestra gastronomía, de la hospitalidad del almeriense vuelva a recuperar Almería, vuelva a visitarnos. Esta conexión es el resultado de las intensas negociaciones impulsadas por ambas instituciones para incrementar el número de visitantes que viajen el destino Costa de Almería y crecer en el número de conexiones internacionales, situando el aeropuerto almeriense en cifras similares a las que se registraron antes de la pandemia. Realmente estamos contentos porque hemos podido conseguir, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, es decir, esto es un claro ejemplo de colaboración entre instituciones a la hora de promocionar nuestra tierra, a la hora de promocionar la provincia de Almería y por tanto hemos podido conseguir que pueda venir un vuelo de Alemania a la provincia de Almería a partir del mes de mayo. Eso es muy importante porque recuperamos otra vez el mercado alemán y ponemos a disposición de los almerienses y también de los alemanes 360 plazas semanales para que puedan venir a disfrutar de nuestro clima. Esto ha sido fruto del esfuerzo de la negociación con una compañía aérea que es Cóndor. El Ayuntamiento y la Diputación haremos promoción de la provincia de Almería y de la capital de Almería en Dúcedor y también todos los alrededores de la ciudad. El mercado alemán es uno de los principales emisores de visitantes a España, de ahí la importancia del crecimiento y consolidación del destino Costa de Almería entre el público alemán. Se trata de un perfil turístico que suele realizar viajes de larga duración. Entre sus motivaciones para viajar son principalmente por ocio, pernoctando en hoteles y con una estancia media superior a la semana. Entre las actividades que realizan durante su estancia destacan el disfrute de la playa y la naturaleza, las visitas a monumentos y las compras.